Uno de los proyectos estrella de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, el rescate de la tercera sección del bosque de Chapultepec, acaba de recibir un golpe que lo mandó a la lona. El juzgado tercero de distrito en materia administrativa otorgó el lunes una suspensión definitiva a vecinos de Lomas Virreyes en el juicio de amparo que promovieron en contra de la convocatoria emitida en octubre para desarrollar un proyecto cultural en la zona. No estamos frenando el rescate del bosque de Chapultepec o de la tercera sección, sino estamos frenando o metiendo una pausa a una convocatoria que faltaba transparencia y participación ciudadana. Entonces estamos buscando corregir esta convocatoria mal hecha. Lo que se requiere en la tercera sección del bosque de Chapultepec es un plan maestro, un plan maestro como tiene la primera sección y la segunda sección del bosque de Chapultepec. Un plan maestro que reconoce el hecho que la tercera sección del bosque de Chapultepec es un bosque urbano. La decisión del juez Martín Adolfo Santos Pérez para otorgar la suspensión definitiva es simple y contundente. El derecho de todos a un medio ambiente sano. Hoy otros ambientalistas celebraron este criterio y reiteraron que la convocatoria del gobierno capitalino falló en las formas. Pues resulta cuando menos irresponsable hacerlo de una manera tan apresurada. Si no hay nada oscuro detrás, ¿por qué no es totalmente transparente la información? Y a propósito de falta de transparencia, ayer una empresa llamada Consultores en Ingeniería y Servicios Integrales pidió que se le considerara como tercero interesado en el juicio de amparo, pero no acreditó su participación en la convocatoria y el juez rechazó su petición. Nos llamó mucho la atención que esta empresa compareciera con el fin de tratar de dilatar esta decisión. Desconocemos quienes sean, qué motivos tengan, qué opinión tengan. Otro incidente no muy claro en este proyecto, que por lo pronto podría quedar congelado entre seis meses y un año. Imagen Noticias le pidió una posición, una respuesta a la Secretaría del Medio Ambiente del gobierno de la Ciudad de México, que es la secretaría responsable de la convocatoria, que por lo pronto ha quedado congelada por esta suspensión definitiva. No hemos obtenido respuesta y así concluye lo que puede ser el primer episodio de este proyecto. Con eso... ¡Gracias!